Mientras nadie la vea, puede ser un cóctel elegante. La crema suave le dará un sabor mágico. ¿Qué? Una vez más, esta novata tiene todo lo mejor. Necesita ponerla en su lugar. ¿Hacho? Ellie está transmitiendo en vivo desde el epicentro. Mel acaba de estornudar en su propio cóctel. Esta es una nueva tendencia que pronto explotará en internet. Los suscriptores apreciaron los esfuerzos de la influencer. Ella consiguió un me gusta gigante en chocolate. Y la oponente silenciosa ahora come de sus manos. Las chicas están contentas con la nueva tarea. Cada una recibió su golosina favorita. Esta suerte es rara, por lo que deben aprovechar el momento. Así es exactamente como Ellie imaginó una lujosa vida de chocolate. Una hamburguesa enorme también es casi perfecta. Puede sentir la mano del chef. Parece ser un gran fanático de la cebolla. ¿Cómo deshacerse del olor desagradable ahora? Todo lo que Mel necesita está justo frente a sus ojos. Curiosamente, esta pasta tiene un efecto blanqueador. Si no sabes qué hacer, ponte lápiz labial. Mel siempre sigue ese consejo. Ellie tiene una idea más original. La fuente mágica hará todo el trabajo. Y agrega un brillo moderno. ¡Asombroso! La rival también quiere maquillaje festivo. Si algo sale mal, come un bocadillo. Otra útil recomendación de la optimista Mel. Escribe en los comentarios cuáles son tus dulces favoritos. Y no olvides dar me gusta al video. Ellie puede manejar huevos duros con facilidad. Y Mel tendrá que comer huevos crudos. Siempre es interesante probar una nueva combinación de sabores. Finalmente, este desafío terminó siendo bastante placentero. ¡Asombroso! El huevo se convirtió en una sorpresa más agradable. ¿Y por qué algunas personas tienen tanta suerte? Hasta ahora, Ellie no ha podido hacer este truco y está perdiendo puntos rápidamente. Parece que este huevo está podrido. La magia no tiene poder aquí. Ambas chicas obtienen deliciosos dulces. Pueden olvidarse de la competencia por un tiempo. Pero necesitan tener presente sus modales todo el tiempo. Esa golosa volvió a sacar algo de su boca. ¿Piruletas peludas? ¡Qué asco! Quizás Ellie vuelva a compartir con su amiga. Deja estar. Pero esta chica torpe necesita un babero realmente grande. ¡Hoy hay rollos en el menú! ¡Qué gigante! Y estos palillos solo sirven para granos de arroz. ¡No puede ser! La rival decidió lavarse las manos en la fuente de chocolate. Ella es completamente ignorante de la etiqueta japonesa. ¿Y qué? Pero ahora es mucho más conveniente. Por cierto, eso también fue descortés. Los sueños se hacen realidad. ¿Qué más se necesita para la felicidad? Pero Ellie esperaba más. Bueno, al menos hay suficiente chocolate. ¡Mira esa glotona! Ella no nota nada a su alrededor. Tal vez podamos robar un pedacito. Ella no estaba realmente interesada en eso. De hecho, Ellie quería chocolate. El hombre de jengibre bañado en chocolate es el manjar más exquisito. Lamentablemente, en el hueso de azúcar, solo el nombre es dulce. Una chica debe salvar sus dientes. Y sus nervios. Están bastante sueltos. ¡Qué lindo cachorrito! ¿Qué pasa con esto? ¡Atrapa! Resulta que Ellie es perfectamente receptiva al entrenamiento. Parece que el final de este enfrentamiento ya está claro. Un plátano maduro romperá un plato vacío. Mientras tanto, Mel cederá un mimo con una fruta fría. ¡Ups! ¿Y cómo llegó aquí el unicornio de chocolate? ¡Qué enojado está! ¡Oh! Gracias al oponente por la buena idea. Mel apenas tuvo tiempo de prepararse para la gran actuación. ¡Que suenen los tambores! ¡Ew! ¡Qué mezcla tan repugnante! Es muy útil para hacer una mascarilla nutritiva después del baño. Dulces de mentos y Coca-Cola. Parece que Ellie escuchó algo al respecto. ¿Quizás agregarlos a un poco de fondant? Nada especial. ¡Qué idea nueva! ¡No! Apuestas, Mel está en casa. Y Ellie estaba siendo tonta como siempre. ¡Qué tsunami de chocolate! Debería haber escuchado al profesor de química con más atención. ¡Wow! ¡Una tortilla exclusiva para verdaderos gourmets! El chocolate obviamente fue creado para este plato. Pero ¿cómo puede disfrutar de la comida mientras su amiga lloriquea? Afortunadamente, existen leyes mágicas en este desafío. Ahora ambas chicas tienen una fuente personal de alegría. A propósito, la amiga charlatana se quedó en silencio por varios segundos. Resulta que también hay jornadas de pesca en el mundo de los retos. ¿Qué es? ¿Una sopa de pescado con chocolate o un postre con escamas? ¿Qué? Hay un montón de gatos hambrientos debajo de la mesa. Y uno de ellos es una raza muy rara. Dona suaves multicolores contra alitas de pollo picantes. Es mejor declarar un empate. ¡Qué sorpresa! Es un desafío de velocidad. No hay un segundo que perder. Con tanta prisa, es difícil evaluar los matices culinarios. Eli tiene que abandonar la carrera justo antes de la línea de llegada. Sin embargo, es extraño que la ganadora no baile de alegría. Es difícil decir quién tuvo más suerte en esta ronda. Pero Mel consiguió al menos una cosa comestible. Una combinación repugnante. El cactus de Eli primero necesita una depilación completa. Después habrá una cobertura de chocolate. Y después de todos los tratamientos de belleza, se puede servir en la mesa. Hmm, nada mal. Una oponente ingenua se enamora de una vieja broma. Sin embargo, el sabor de algunos platos solo se manifiesta con el tiempo. Eli hubiera preferido recibir una magdalena en lugar de pulpos. Pero ella no tiene por qué elegir. Parece que también están crudos. Un poco de magia y los dulces cupcakes se multiplican ante sus ojos. ¡Fantástico! ¡Qué emocionante juego de mesa! ¡Eli también conoce un ritual mágico! Pide la ayuda del espíritu de todos los platos y ollas. Parece que funcionó. ¡Gracias, gran chef! El propio espíritu difícilmente se comería un cóctel del mar. Al fin y al cabo, la cocina tradicional tiene sus grandes ventajas. Mel ganó esta batalla culinaria de nuevo. Mel está jugando con su mascota. Pero Eli ni siquiera consiguió algo tan pequeño. ¡No! ¡Qué sed de sangre! Se comió al mejor amigo de Mel. Afortunadamente, él era solo su gemelo gelatinoso. Eli no parece estar siguiendo las tendencias de TikTok. Pero Mel es una influencer experimentada. No debe haber grumos en la masa. ¡Voilá! Su brownie está acumulando likes rápidamente. Eli puede repetir la tarea fácilmente. Lo principal es seguir la receta con precisión. ¡Ups! Este video tendrá millones de vistas. La fantasía de las chicas en esta ronda es ilimitada. Decidieron regalarse pasteles originales. ¡Más chocolate y decoraciones! Esta es la receta principal del éxito. Resultó ser una verdadera obra maestra culinaria. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y ahora necesita comerse todo hasta el último trozo. Para no ofender a su amiga. Las partes no comestibles se pueden desechar. Esto es mucho mejor.